El mundo de las plantas crasas, los cactus, las suculentas, es prácticamente infinito. Hay tantas formas, tantas arquitecturas que presentan este tipo de plantas que uno se puede fascinar y empezar un coleccionismo incesable. Hoy nos vamos a centrar en las euforbias crasas. Entre toda la colección, aquí destaco esta que es una euforbia, esta otra de aquí arriba es otra euforbia, pero vamos, vamos a ampliar la colección. Es muy amplio la diversidad de euforbias crasas. Más que tengo en la colección, por ejemplo, es esta de aquí, que hace como estas bolitas, creando como esta semiesfera preciosa. Esta otra que tiene las, el tallo es completamente plano y carece de ningún tipo de pincho. Esta que variega su tallo en un color más blanquecino. Esta otra que parece una rama seca, que en su día ya hablamos de ella, que no me ha respondido muy bien. También estas que ya parten de estas tipo euforbias candelabro. Y una característica de las euforbias es que si cortamos el tallo, enseguida va a empezar a salir el látex. Todo el liquidillo este blanco es una característica de todas las euforbias. Entonces, hay otras plantas también del género euforbia. El género euforbia prácticamente coloniza todo el planeta. Las tenemos desde zonas muy frías y húmedas a zonas completamente secas y áridas. La típica flor de pascua, que ya os digo que a mí no me gusta guardarla porque mirad cómo se me queda, también es una euforbia, euforbia pulchérrima, que también tiene la típica característica de presentar su látex blanco. Esta lechita blanca es la característica de todas las euforbias. Pero bueno, vamos a dejar la flor de pascua a un lado y nos centramos con la euforbia trigona, que es una euforbia muy, muy típica, muy fácil de cultivar. Ya veis, formación casi en forma de candelabro, una en follaje rojizo y otra en follaje verde. La característica de esta euforbia, aparte de su porte en forma de candelabro, es que desarrolla unas hojas, la mayoría de ellas no desarrollan hojas, pero esta sí que desarrolla unas hojitas y justo pegadas a las hojas están los pinchitos. Vamos a empezar con el trasplante y para trasplantarlas vamos a utilizar unos tiestos envejecidos, que estos en su día fueron pintados y me encantan estos tiestos cuando la pintura ahí empieza como a descascarillarse. En vez de repintarlos los dejamos así, que son mucho más bonitos. A mí desde luego me gustan mucho más. Tener en cuenta que las euforbias, como son plantas crasas, van a necesitar un sustrato súper, súper poroso. El agua no se puede retener, entonces en vez de la típica mezcla de sustrato universal, tendríamos que ir a una mezcla de tierra para cactus o realizar nosotros ese sustrato incorporando arena y algo de piedrilla para que la porosidad esté garantizada y no se nos formen encharcamientos que acabarían dañando a la planta. Vamos a incorporar un poquito de drenaje también importante. Añadimos esta mezcla de tierra. Suelta, yo suelo coger arena del río. La arena de playa no valdría, la arena de playa tiene mucha sal y esa es mala para las plantas. La sal es un componente que daña a las plantas. Entonces no está muy enraizada, pero bueno, ya puestos, la vamos a trasplantar. Podría estar tranquilamente más tiempo en ese tiesto, pero las vamos a poner bonitas porque nuestra colección requiere, ante todo, belleza. Entonces, una vez que ya añadimos la tierra porosa, vamos a echarle una capita también de un acolchado de gravilla que queda súper bonita. Y haremos lo mismo con esta otra euphorbia que tenemos aquí, euphorbia trigona, con un tiesto también en tonos verdes. El drenaje y vamos. El drenaje y vamos. Vamos, de trasplantar esta tercera, que esta en la etiqueta ponía euphorbia trigona, pero no es, porque no tiene las hojas típicas, la forma de candelabro, sí. Y además me he fijado que está injertada. Sobre la base parece de otra euphorbia. Ya veis aquí el punto de los dos tallos, está injertada. Y las raíces las tiene muy vigorosas, o sea que otra nueva variedad de euphorbia para la colección, que no las sé identificar. Y tampoco me vuelvo loco con la identificación de los nombres de las plantas crasas que tengo. Pero también me han regalado un par de esquejes de dos variedades nuevas de euphorbia. Y fijaros, para hacer el esqueje de las plantas crasas siempre tenemos que asegurar que la parte del corte ya se haya quedado seca completamente. Aquí tenemos el corte que le hemos hecho a la euphorbia, que está lechoso completamente. No podríamos meter estos esquejes lechosos en tierra hasta que no genere una película y de alguna forma solidifique la herida, porque si no se pudriría. Entonces los esquejitos con la misma tierra, con el mismo sustrato, presionar ligeramente y esperar el milagro. El milagro es que la planta empiece a identificar que tiene que empezar a echar raíces, que salgan esas raíces y en cuanto ya las raíces estén desarrolladas empezará el crecimiento hacia arriba. Euphorbia es un género muy muy amplio, en este caso las crasas y nueva colección para mi colección ya existente en mi rincón de plantas crasas de Lurgarde. En este caso introduzco las dos variedades nuevas de Euphorbia Trigón. Si te ha gustado el vídeo dale al like, si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.